Música Pasa aire lentamente Poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes tres uno, dos, tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes cuatro uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente ahora la quinta vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración siente esa sensación más profunda más profunda puede recordar o sentir ese momento triste a cada horario delio o el abuelo lo que venga a tu mente vivéncialo siéntelo y esa sensación que estás sintiendo te lleva cada vez más profunda más profunda cada vez más profunda lo que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo yo había dejado los pagos de mis hijos y me fui a vivir con mi abuelo él estaba hospitalizado al otro día llegó cuando me vio allá sacó un billete de mil pesos y me dijo que esa era la ayuda que me podía hacer que no podía dejarme ir a la casa mi hermanito se descuente igual por mí porque yo no necesitaba nada de ese señor me llevaron a los que me llevaron a mi abuelo con el primero de a vos cuando llegaron tres hombres le entraron a la pieza donde yo estaba con mi bebé y esperando a los otros me preguntaron por mi hermano yo al suelo le dije a mi abuelo no les importó que tuviera hijos no sacaron a mi me tocó darme la noticia a mi madre eso fue un dolor muy perdón hace diez años eso nunca lo voy a olvidar porque yo siento que que me deje ir yo bebo sangre y sueño con sangre sueño con niños que me ponen de la mano y no me sueltan y después veo agua muy muy negra con el papá y mis hijos a ellos mataron porque hizo algo que no no lo podía hacer y yo sueño con él él me persigue él me persigue me muestra las cortadas y había alguien que me coge me ayuda a correr me dice que no me hagan que yo tengo los niños porque hay muchas horas que me deje que lo deje que lo deje que lo deje cuando no sueño mostrándome la sofá de una camoeira que me sigue y me sigue y por los campos y yo corro y corro y no me deje 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 ahora vuelve al momento en el que está tu hermano porque lo que mataron fue el cuerpo no el espíritu y si el universo lo permite Carlos Mario se puede comunicar espiritualmente contigo porque no mataron su espíritu mataron el cuerpo y él se puede comunicar mentalmente espiritualmente intuitivamente contigo pregúntale que si él está bien donde está y espera a ver que te responde él dice que sí él dice que sí que me ama mucho pregúntale a Carlos Mario que si él perdonó a los que mataron su cuerpo físico dice que sí los perdonas tú también porque no saben lo que matan entonces entrégame ese sentimiento yo me lo llevo me dices cuando lo saco vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos, fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo algo agradable algo positivo para ti bien, coloca a tus hijos ahí y coloca también una foto bien grande de tu hermano ahora con ese amor que está empezando a brotar en ese corazón y se va expandiendo por todo tu ser pregúntale a Carlos Mayer que si él quiere que tú le perdones algo hoy él dice que no él dice que no y que más quisieras tú que él te perdone a ti pregúntale a Carlos Mayer que si él quiere continuar hoy su camino hacia la dimensión de luz que le corresponde que lo deje ir que lo deje ir lo tiene retenido yo lo deje ir yo lo quiero dejar yo lo quiero dejar yo lo quiero dejar tu hermanito te está diciendo que lo deje ir como esa ave a la que le abre la jaula del corazón para volar ahora sí hacia lo alto hacia la luz que le corresponde entonces cuando quieras te despides de Carlos Mayer y 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 te despides de Carlos Mayer yo no tengo yo no tengo eso lo veremos enseguida si no era tiempo ahora más adelante te vas a dar cuenta de que ese era el día de Camargo el abuelo decía nadie se muere en la víspera ya lo solté esperemos a que llegue hasta la luz a ver si ese era el día que se tenía que ir ¿qué te está diciendo? me dice adiós me tira un pico me dice adiós me tira un pico con su mano me dice adiós con su mano me dice adiós ya se fue entonces siente todo ese amor que te dejó y ahora con ese amor esa paz en tu corazón ve profundo a otro momento que te hubiera afectado cuento desde uno hasta cinco y tu espíritu elige cuál uno dos tres cuatro cinco po Люся ¿verdad? ¿verdad? me era el trono me decía me decía me decía me decía me decía me dijo cuando actuaron, él vivía con otra mujer, yo me fui para un tercio, me estupó, me ayudó a la organización, yo sueño con él, me persigue, me persigue, me muestra las costadas. Déjame hablar un momento con Delio, préstale tu mente, que se exprese a través de ti, uno, dos, tres, cambia. Delio, tú le muestras las cortadas a Joana, tú se las muestras, ¿Para qué se las muestras? No quiere dejar. ¿No la quiere dejar? ¿Y qué te ganas con mostrarle las cortadas? El perdón. ¿Que te perdone? ¿Qué quisieras que ella te perdone hoy? Todo. ¿Ella sabe qué? Déjame con Joana, yo le pregunto. Joana, ¿tú sabes qué es lo que Delio quiere que tú le perdones? No. ¿No? No. Bien, pregúntale. Delio, ella dice que no sabe. No sé. Yo no sé qué le quiere que le perdone. Bien, déjame hablar con él. Delio, ¿qué es lo que tú quieres que Joana te perdone? Los golpes. Los golpes. Los golpes. Los golpes. ¿Tú golpeabas a Joana? Sí. Bien, déjame con ella. ¿Joana le perdona saberle los golpes? Bien, perdónalo porque no sabe lo que golpea. Entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Entrégame esos golpes. Me dices cuando jalo. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Delio, ¿qué más quieres tú que Joana te perdone hoy? No quiero. Dile a Joana, ¿qué más quieres tú que te perdone? Haberla abandonado con los dos niños. Haberla abandonado con los dos niños. Déjame con Joana. Joana, ¿le perdonas también eso a este zumbánico? Miremos lo que hubiera podido pasar. Que él se hubiera ido con los dos niños y estuviera abandonado solo. O que se hubiera ido con un niño y estuviera dejado con el otro. O que se hubiera ido para donde la otra pero estuviera dejado a ti los dos niños. Bien, entonces perdónalo. Entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Me dices cuando jalo. Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca cosas lindas. Agradables. Felices para ti. Puede ser un paisaje bien espectacular. O en la playa. Tú corriendo por la arena blanca con tus dos niños. Mientras ellos corren detrás de un perrito. Y a lo lejos una gaviota. Y a lo lejos una gaviota huele a mi formación. Se siente la brisa en tu rostro. El aroma del mar. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Un paisaje. y estoy yo con el niño, con el niño o esos que están fuertes, vuelvo en un pie, el derecho a cuando te pido a Dios que me ayude a guiar, yo sé que lo médico no puede, siento un fluido muy rico en el cuerpo, con ellas estantes pasos. Disfruta ese momento, aspira toda esa apacible energía que a mí te rodea. Y ahora que estás sintiendo ese amor en el corazón, en tu alma, déjame otro momento con Delio. Delio, ¿qué más quieres tú que Johanna te perdone hoy? No. 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 Se está riendo. Se está riendo. ¿Pero la risa que estás viendo es una risa sana o es una risa de burlas? No, es una risa sana. Ok. Ya se está lleno. Entonces despídete de él para que él continúe su proceso hacia la dimensión de luz y de paz que le corresponde. a Dios. Veo una luz para el adentro de luz y él va para allá. Y me dice a Dios, que te cuide a los niños, que luche por si te haga que están enfermos. Ya se fue. Cuando sea de algo por completo me dices. Si se entro. Y llora, llora. Y me digo que no llora. Que ya nunca voy a mantener los ciegos. Que llora esta colegio de la gente. Pero llora y llora. Que llora y llora. Desde los llores, los llores, y el llor, no quiere hablar, quiere llorar. Se paró, ya no sé si quiere ir. Antes de que se vaya, pregúntale que si perdonó a los que le mataron su cuerpo. No responde. Mmm, señal de que no. Antes de que se vaya, ayúdalo, tú a que perdone. Explícale que él es espíritu, que él no es ese cuerpo. De que perdona. Perdona a los que te mataron. Yo te perdono a ti, los perdona a Dios también. Se ríe, o me dice que sí. Que él siempre va a estar conmigo. Que me va a dejar tranquila. Que siga con la relación que tengo ahora. Y que lucha por la niña que tengo con el ti que tengo ahora. Y que él siempre va a estar conmigo. Se ríe. Gracias. 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 Ya se fue. ¿Ya se fue? ahora que ese amor brota cada vez más y más y se pone más dominoso en ese corazón y se va expandiendo por todo tu ser ve profunda algún otro momento en que te hayas sentido mal con alguien o contigo me duele, me duele me duele mucho mi estómago me duele siento mucho voy a llevar ese dolor de tu estómago a tu mente permítele que se exprese a ver qué o quién es lo estoy subiendo permítele que se exprese ya ¿a quién no te tragas? no rabiar no tengo unas vecinas que no va hoy pero no le tengo nunca a nadie entonces entonces quisieras perdonarlas si te han afectado mucho o poquito a esas vecinas y a ese vecino entonces coloca ese sentimiento en mi mano espiritual ya me duele vámonos vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa poniendo cosas bonitas, agradables cuando estaba rotando en ese primer columpio saltando ese lazo subiéndote a ese árbol cuando ese perrito te estaba persiguiendo que me persiguiendo levanta la agua me gusta la mente de las frutas a la luz para montar me perdoe que me persigue me persigue para montar conmigo yo soy muy feliz entonces siente como esa felicidad llena cada poro llena cada rincón de tu ser cada célula cada fibra siente como esa felicidad te muerde te cubre ahora que estás llenándote de ese amor infinito que te envuelve te cubre quiero hablar un momento con tu abuelo voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambia Joaquín ¿tú eres el abuelo de Joana? Joaquín ¿tú eres el papá de la mamá de Joana? no quiere hablar No quiere hablar No quiere hablar No quiere hablar Ah, ok Es cascarrabia Sí Entonces perdonamos a ese mosco ropio Por ser cascarrabia Sí Y perdonemos a ese mosco ropio Sí Que vamos a colocar en ese espacio Donde antes estabais Amor Coloca bastante amor ¿Qué más vas a poner? Ah, a tus hijos ¿Qué más estás poniendo? Felicidades Entonces sientes toda esa alegría Toda esa felicidad Ahora que estás sintiendo esa alegría Esa felicidad ¿Quieres que vamos a perdonar A esas voces que te hablaban Y antes te causaban rabia? Entonces recoge todas esas voces Y llénalas de amor Llénalas de perdón Ya se ríen Ya se ríen Ya se ríen Entonces contágate Que tú también De esa alegría Bien Bien Despídete de ella Y ahora Y ahora siente espiritualmente Todo tu cuerpo Desde la punta de los pies Hasta la cabeza Y observa Si espiritualmente Está todo blanco O hay algo Oscuro en él ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahora voy a colocar una luz del universo Y observa si se pone más brillante O si oscurece ¿Se puso oscuro? Bien Permíteme a ese oscuro que se manifieste A ver qué o quién es ¿En qué parte se puso oscuro? En un rincón ¿Dónde? En un rincón En un rincón ¿En qué rincón de tu cuerpo se puso oscuro? En un rincón Ah, pero no en tu cuerpo Quiero entonces que vamos a tu casa Tú puedes hacerlo porque tú eres tu espíritu Y recorre toda tu casa Todos los rincóns de observar Si está luminosa o está oscura ¿En un rincón de tu cuerpo se puso oscuro? ¿En un rincón de tu cuerpo se puso oscuro? ¿En un rincón de tu cuerpo se puso oscuro? Ahora toma una aerosol de luz Una aerosol de amor Y empieza a expandir A difundir A difuminar ese aerosol Por toda tu cama Toda la habitación Toda la casa Ahora que ya está todo brillante Puedo regresar nuevamente aquí donde estamos Ahora con esa paz Con ese amor Con esa luz en todo tu cuerpo Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje que te gusta Y allí comienza a prepararte Equipaje de regreso En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma Comienza a colocar Todos los regalos que vas a traer para ti Para tus hijos Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad Positivismo, ternura, cariño Aceptación, humildad Fe, esperanza Y esta noche y cada noche que te acuestes Y pongas la cabeza en la almohada Dormirás fácil y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día en la almohada Y cada día al despertar Y cada día al despertar te vas a sentir renovada Revitalizada Feliz Campeona Triunfadora Rebozante de amor y alegría Uno Comienza poco a poco a regresar al lugar en que estamos A tu cuerpo A tu cuerpo a la hora que eres Estás muy feliz Cuatro Sigue regresando Prepárate que vas a despertar La Johanna más feliz de todo el universo Rebozante de alegría De salud y de bienestar Preparada Preparada Cinco despierta ¿Cuántos minutos más o menos llevas en este sillón? No sé ¿Cuánto calculas? No sé ¿Mucho o poquito? Poquito ¿Ah? Poquito Poquito ¿Y qué sensación tienes? Alegría Sensación de alegría Gracias ¿Qué es contigo? Mi hija Gracias 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 Bueno Seguimos con otra persona Se pueden relajar Tomar café Vamos a escuchar el testimonio de Alberto Que fue atendido hace un mes Hace dos meses Aquí mismo Entonces va a manifestar ¿Cómo ha sido su proceso? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo ha sido su proceso? Seguí trascendiendo en este caminar Sufría de mucha inseguridad Temores Tenía muchos miedos a las alturas La diagnosis que me realizaron La diagnosis que me realizaron fue Fue algo extraño Pero a la vez muy divertido Porque Estuve muy poco tiempo En el planeta Tierra Más que todo lo mío fue como En otra dimensión Ya el que quiera Como ver El video Está en www.represiones.com Y Pues ahí está como el video Completo De todo lo que Hace mi proceso En estos dos meses Es como si me hubiera cambiado Sí Porque Me siento muy seguro Con la autoestima más en alto Entonces Mi recomendación es Las personas que tengan Algunos temores Fobias Lo pueden Hagan esto Porque de verdad que Es Es de gran importancia Para uno Seguir como En En el caminar de algo Donde uno Viene cargado Con tantas cosas Y tantas Eh Son cosas De pronto que uno se imagina O que crean la mente O de pronto Cosas que le han hecho A los niños Entonces Es como una invitación Para que Para que Cambien como de vida Y se Y sigan avanzando Más que todo Como para eso Muchas gracias Aplausos 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 vamos a hacer hiperventilación y se basa en la respiración para llevar un nivel de oxígeno mayor a la sangre a medida que tu sangre vaya hiperoxigenando y comience a circular así por tu cerebro poco a poco, gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas en la indicación que te daré no importa que yo me adelante o atrase lleva tu propio ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspirable lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado liberas el aire lentamente poco a poco a la siguiente vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas los pulmones y lo retienes y lo retienes dos uno, dos y lo liberas lentamente a la siguiente vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas los pulmones y lo retienes tres uno, dos, tres y lo liberas lentamente a la siguiente vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cuatro uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada pausada y tranquila con cada respiración siente esa sensación más profunda más profunda puede recordar o sentir un momento triste una disección de la vida un complejo lo que venga a tu mente vivéncialo visualízalo y siente esa sensación cada vez más profunda más profunda puede recordar o sentir ese momento en tu vida que te afectó un intento suicidio un complejo ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno con cada número esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda más profunda al llegar a uno tocaré tu frente y estarás muy profunda cinco baja baja cuatro más más profunda tres tres dos uno profunda muy profunda puede regresar estará un momento triste un momento que tuviera afectado vivéncialo siéntelo visualízalo un momento Gracias. Y eso que está recordando, ¿era de día o es de noche? De día. De día. ¿Y qué está sucediendo? ¿Estoy en la escuela? ¿Estoy en la escuela? ¿Estoy en la escuela? ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Estoy en recreo. ¿Estoy en recreo? Hay varios niños. Uno de ellos es muy cansón. Uno de ellos es muy cansón. Uno hace sino decirme apodos. Uno hace sino decirme apodos. Me dice gordita. Me dice gordita. Cuatro ojos. Cuatro ojos. ¿Cómo se llama él? Quiero hablar con Pablo. Permítele que se exprese a través de ti. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Pablo. ¿Tú eres compañerito de Maribel? ¿Tú estudias con Maribel? Sí. ¿Tú estudias con Maribel? Y... ¿Tú le dices algunas cosas a Maribel? Sí. ¿Qué le dices tú? Gorda. 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 Bueno, eso no es malo. De hecho, uno habla de las gordas de Botero y nadie se siente mal porque uno habla de las gordas de Botero. En el Renacimiento todas las modelos que escogían los grandes pintores eran todas así. Porque el concepto de belleza va cambiando con el tiempo. En la época de los grandes escultores griegos, la mujer más bonita era la que no tenía brazos. Y por eso tenemos ahí a la Venus de Nilo, que no tiene brazos. En la época moderna, las mujeres supuestamente más bonitas eran las flacas anoréxicas. Porque eso salía más económico a los fabricantes de vestidos de baño. Porque ya, con un trocito de hilo dental, cobraban como si hubiera sido un vestido espectacular de baño. Y mentiras que era un trocito de seda dental. El concepto de belleza, Pablo, va cambiando. Está bien que tu compañerita sea así. De hecho, a las niñas les decimos, gordita, me trae el periódico. Vaya, como es de linda mi gordis. No he visto que en frases de cariño le digan, mi flaca, flaquita, vaya, traigan el periódico. No. Gordita, gordos. O sea que hasta ahí, Pablo, yo veo que no le han dicho nada malo a la niña. ¿Qué más le han dicho? Cuatro ojos. ¿Y por qué le dices cuatro ojos? Cuatro ojos. Ya. Pablito, tú no te has dado cuenta de lo mal que hace sentir a tu compañerita. Y ella no tiene la culpa de tener que usar lentes. ¿Tú usas lentes, Pablito? No. ¿Tú eres perfecto? Sí. Ajá. Pues porque el universo tal vez te hizo perfecto así. Pero tú no escogiste ser ni blanco, ni peli negro, ni bajizo, ni alto. Cuando repartieron los cuerpos, a él ese bingo que hicieron te tocó ese. A la niña cuando repartieron los cuerpos le tocó ese y le tocó esa visión. Pablito, ¿tú quisieras que la niña te perdone? No. ¿Tú quisieras que ella te perdone? Sí. ¿Tú quisieras que ella te perdone? Sí. ¿Tú quisieras que ella te perdone? Sí. ¿Tú quisieras que ella te perdone? Bien, perdónalo porque no sabía lo que decía. Y donde estaba ese sentimiento que te hizo sentir mal, ahora coloca algo lindo, agradable, feliz, positivo. Bien, perdónalo. Ya no puedo hacerlo. Ya no veo. Sí. ¿Ya lo colocaste? Sí Ahora déjame otra vez con Pablito Pablito, ¿qué más quieres tú? Que tu compañerita te perdone hoy Bueno Pablito, me despido de ti Porque voy a seguir el proceso con la niña Ahora Maribelita, ve profundo algún otro momento Que te hubiera afectado, que te hubiera sentido mal Cuento desde uno hasta cinco Y tu espíritu elige uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuándo se murió tu papá? Se fue Observa más o menos qué edad tienes tú ahí Bueno ¿Sabe por qué se fue? Sí ¿Puedo saber por qué? ¿Y qué pasó con tu mamá y él? Mi mamá sufría mucho por él Mi mamá sufría mucho por él Ahora Maribelita, te voy a poner un ejemplo Imagina que vas al almacén Y compras unos brasieres Pero estos brasieres vinieron con un defecto de fábrica Tienen algo Que te causa dolor Tienen algo que te hiere Te pregunto ¿Te quedarías usando indefinidamente esos brasieres o en la primera oportunidad los cambias por otros que no te causan dolor? Pues bien A veces las personas adultas no se entienden, no se acoplan Y se causan dolor la una a la otra Como ese brasier que habías comprado Y entonces hay varias alternativas Uno Seguirse soportando Seguirse aguantando indefinidamente Hasta que el universo los vuelva ancianos o se muera uno de los dos O antes de que eso ocurra Cada uno Cambiar En pos, en búsqueda de su felicidad Porque el universo no quiere que haya en la tierra personas infelices Si no felices Pero a veces los entienden A veces Una media naranja Buscando la otra media naranja Lo que encuentre es un medio limón A veces ocurre Algunas personas se aguantan con ese medio limón Pero otras Deciden continuar buscando su media naranja Y se pasan su vida a medias Tu papá decidió en cierto momento emigrar A tu mamá Eso en el fondo le hizo un bien Porque cuando estaban juntos Le estaba causando mucho dolor Como ese brasier que habías comprado Que uno no quisiera que eso suceda Si eso es cierto Yo hubiera querido que ese brasier hubiera salido perfecto de una Pero a veces las cosas no son así ¿Perdonas a tu papá Por haberse ido con la otra? Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con Ah, es que si yo lo perdono Entonces tengo que estar de acuerdo Con que él dejó a mi mamá Es que si yo lo perdono Tengo que estar de acuerdo Con que él se fue con la misma Es que si yo lo perdono Tengo que estar de acuerdo Con que él ensaye y ensaye Como si tener hijos fuera un juego No es uno es perdonar Es una alcahuetería Él generó un karma Una deuda Una cuenta con el universo Y tiene que rendir cuentas al universo Por ese karma Perdonar es Que hoy sacas de tu corazón Ese odio Ese impotencia Esa rabia Esa tristeza Que ese hecho te causó Entonces ¿A quién le haces el favor A perdonar? A tu papá No Olvídese El karma debe decir igualito Así tú lo perdones Entonces ¿A quién le haces el favor? El día de mañana Tú vas a ser mamá Y por ese seno Va a manar leche Y si ese rencor Ese resentimiento Está ahí tan cerca Esa leche puede manar Contaminada Entonces Es un favor Que le haces A ti A tu bebé O la otra alternativa es Sigue guardando ahí en ese corazón Esa rabia Esa impotencia Esa resentimiento Que dentro de algunos años Van a inventar un aparato electrónico moderno Que se va a llamar Proyector holográfico Tridimensional de puterías Y entonces Te sientas allí en la sala de la casa Con tu familia Bueno muchachos Venga pues Que les voy a mostrar Este aparato que compré Les voy a mostrar Todos los resentimientos Los enojos Los corajes Que tengo en mi corazón Yo quisiera ver Cuál de ellos Se queda ahí en la sala Viendo esa proyección Ninguno Unos te van a decir No tía Apague ese aparato Mami Apague ese aparato Que en cine Hay películas En colores Alta definición De mejor Trama Que no vamos a poder A ver esas filmaciones Que usted tiene Algunas tan viejas Que están hasta en plan Pinero y rayadas No, no, no Guarda ese aparato Entonces guardalo ¿Para cuándo? Para cuando seas abuela Y reúnas a tus nietos Bueno muchachito Venga pues Que la abuelita Ve Porque ellos están a decir Ve Les va a mostrar cosas Que tiene aquí guardadas De cuando era joven Y apenas empieza A proyectar eso Yo veo que uno De tus nietos Que está estudiando inglés Porque para ese tiempo Ya le van a enseñar inglés En todos los colegios Le da vueltas Con el dedito De oreja Al otro nietosito Le dice Vámonos La abuelita de él Está crazy 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 significa loca Está crazy Es que nos pongamos a ver Eso que ya tiene guardada Y en el corazón Hay mucho tiempo De que cuando el abuelito Que ni lo conocimos Oiga es que ni siquiera El abuelito Era el pisabuelito Nosotros Y es que cuando se fue Con la misma No, no, no La abuelita Que se olvide de eso Un viejo Que ni conocimos Vámonos a jugar Al parque Y se fueron Para el parque Entonces guardar eso ¿Para cuándo? Para cuando lleven Ese cadáver Al arco de cremación Y cuando sientan Ese gas Esos sentimientos Empiecen a crepitar Como crispetas Cuando la están haciendo Y empiecen a producir Los usitas de colores Como pirotécnicos Para entretener A los que están manejando ¿Sí o no? ¿A qué? O la otra alternativa Estoy Me entregas Toda esa basura Y ese espacio Lo llenamos Con cosas lindas Felices Positivas Pero como yo No puedo pensar Por dos Yo no puedo Tomar esa decisión Le damos Todas esas poterías Esos sentimientos Nos armamos Ahí en el corazón Rebotemos eso ¿Veis? Es cuando lo jato Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Agradables Un paisaje Que te guste Una foto tuya Bien espectacular Polográfica En tercera dimensión Cuando estabas Aprendiendo a montar Tú sola En ese primer columpio Saltando ese lazo Jugando a la pelota golosa Que pase el rey Que ha de pasar ¿Qué estás colocando? ¿Qué estás colocando? Cuando me va a la chiquita Cuando me va a la chiquita Ahora con ese amor Que cada vez se crece Más y más En ese corazón Y se va poniendo Más luminoso Ve profunda Otro momento En el que te hubieras Sentido mal Cuento de uno a cinco Y si lo hay Aparece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy en la separación De Juan Carlos Desaparición ¿Quién es Juan Carlos? Un muchacho Un muchacho Con el que yo hablaba Un muchacho Con el que yo hablaba ¿Y sabes qué le sucedió? ¿No? ¿Cuánto hace que no sabes de él? Cinco años. Ajá. ¿Cuánto hace que no se salga de él? Vamos a intentar la comunicación con él, porque él, al igual que tú, al igual que yo, somos espíritus. Pregúntale alguna cosa a Carlos, a ver qué te responde. Una de esas cosas a ti. Ahora yo le voy a preguntar déjame un momento con él Juan Carlos ¿Tu cuerpo físico ya murió? Sí ¿Estás en este momento con Maribel? Sí Aprovechando este momento en que han permitido la comunicación ¿Qué le quisieras decir a ella? Que la amo Dice lo que ella te está escuchando Juan Carlos ¿Tú te diste cuenta de las veces que Maribel empezó en suicidio? Sí ¿Y qué sentiste tú en ese momento? Triste Triste Perdí eso a Maribel para que ella no lo vuelva a pensar a ser Juan Carlos Juan Carlos ¿Tú perdonaste a los que hicieron desaparecer tu cuerpo? No ¿No? No ¿Sientes que durante este tiempo has estado en la oscuridad? Sí Juan Carlos Hoy Si perdonas Si entiendes que ese cuerpo era pasajero Que ese cuerpo era temporal Que ese cuerpo era un vehículo Que ese cuerpo era simplemente un vestido Hoy podrás ir a la luz Y desde la luz Ayudar a Maribel Porque permanecer aquí en la oscuridad Sería como un ciego Preguntándole a otro ciego ¿Para dónde vas? Ni veo para dónde voy Pues yo tampoco Vámonos juntos Es difícil que un ciego ayude a otro ciego No imposible pero difícil En cambio si tú estás en la luz Puedes ayudar mucho más fácil a Maribel Igual que el ejemplo que le puse hace rato a Maribel Juan Carlos Tú tienes varias alternativas Primera No perdones Sigue en esa oscuridad Que algún día Algún día Dentro de cientos o miles de años Vas a tener que perdonar Porque en esa oscuridad Indefinidamente no puedes permanecer O Perdonar al mismo Y empezar a disfrutar de esa luz Pero Como ya se lo dije a Maribel Yo no puedo pensar por dos No puedo decidir por dos Alternativa uno Perdonar a esos zumbambicos Que creyendo que matando ese cuerpo Te mataban también a ti O no perdonarlos Que se vieron en la oscuridad Bien Bien Perdónalos Maribel Ayúdate también a Juan Carlos A que perdone Juan Carlos ¿Se encendió alguna luz Aunque sea a lo lejos? Sí Antes de continuar tu camino Hacia esa luz ¿Quisieras decirle algo más A Maribel? Que la amo Tú simplemente Te fuiste primero Maribel también Se va a tener que ir En algún momento Si ella está pensando Que se va a quedar aquí Por siempre Como semilla Que se baje esa nube Que se desinfle Porque ella también Se va a ir algún día Todos estamos en la fila Solo que en esa fila Unos están más adelante Y otros más atrás Tú simplemente Te estás yendo primero Que Maribel Y que yo Pero detrásito Vamos nosotros Así pues que Ábranos campo Pero antes de irte Te voy a pedir el favor De que convenzas A esta moscorrofia De que saque esas ideas Locas que tenía en la cabeza Acerca del suicidio Y acerca de autoputilarse Ella misma Ahora te voy a pedir Un concepto Juan Carlos ¿Cómo te parece esta muchereja? ¿Feo o bonita? Bonita Pues díselo Díselo Porque ella no se lo estaba creyendo Pero es muy bonita Ahora Maribel Quiero que te visualices Frente a un gran espejo Un espejo En el que puedas ver Todo tu cuerpo Preferiblemente desnudo Y camina Como si estuviera Haciendo pasarela Yo quiero ver Si hay algo en tu cuerpo Que no aceptes Mira en ese espejo De frente De lado Por detrás ¿Todo lo aceptas? No Ok Eso tiene solución Voy a pedir Permiso al universo Para que me permita Cambiar partes De tu cuerpo Voy a empezar Por tus piernas Permiso Yo quito esas Aquí tengo una caja llena De piernas Aquí tengo una caja llena de piernas A ver Esta alrededor De la recibí Piernas enviadas Desde Australia Una mujer Que le llamaban ¿Cómo? La mujer paréntesis Que tan torcidas Y muy flacas Bueno Parecían piernas de canguro Te las voy a poner Mírate en el espejo Con esas piernas Rosas Bellísimas Esa me encanta Permiso Yo quito estas Ay Piernas Procedentes Del combo Belga Eso es en África ¿Cierto? Sí Muy negritas Parecen esta silla Pero es que así son En el combo Y Pertenecían A la matrona De la tribu ¿Qué querían decir Con eso de la matrona De la tribu? Yo no sé De los bajos ¿Eh? Yo te pongo Estas piernas Mira que aquí Las tengo ¿Pero? No Que tan torcidas Esas piernas Permiso Yo quito esas Amén Piernas Recuperadas Del tsunami Japonés El color amarillo Es porque Las mujeres Allí Son lo que llaman Raza amarilla Oriental Y bajita Se ve que estaba Como si era bajita Casi La chica Mira que Ahí me les pegó No 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 Permiso Yo Me Pies Ve Hace rato Me llegaban Piernas De Polo Norte Es que son Muy escasas Una mujer Esquimada Piernas Enviadas De Polo Norte El color Blanco Tan blanco Porque hará El sol Dando un poquito Tiempo En el año Vamos a ver Si esas te gustan Mira Ya en el espejo Ay no Va a ser difícil Encontrar De Piernas Bueno Yo Quinto Esas Ahora voy a Colocar Las originales De fábrica Las que el universo Escogió Para Maribel Y el universo Sabe como Hace sus cosas Porque el universo Que tiene Tanta armonía Las estrella La galaxia La nebulosa El sabe Como Armonizar Las cosas Yo les voy a Colocar Las originales De fábrica Si Esas son Las que me Errógen El universo No se equivoca Va muy bien Ahora Permiso Voy a Cambiar Tus senos Porque me imagino Que tampoco Te gusta Del permiso Yo lo retiro Ay Aquí tengo Uno Senos Que pertenecían A la mujer Que llamaban Campeona De natación Y aquí En letra chiquita Dice La llamaban Campeona De natación Porque nada Por delante Y nada Por detrás Yo más bien La llamaría La ventana Cuídate En el extremo Ay no Hombre Hombre Ay yo quito Esos Permiso Permiso Aquí tengo Otros Aquí tengo Parece Que vienen De Santa Feria Antioquia De Santa Feria Antioquia Y ustedes saben Que en Santa Feria Antioquia Hay mucho Mamoncillo Y efectivamente Estos están Descendos Hay un par De mamoncillos Permiso Yo te los coloco Mira que en el espejo Estos están muy chiquitos Estos están muy chiquitos Eso no rima Un par De mamoncillos Permiso Yo te pongo Esos A ver Estos De donde vienen Otros Del África Esos De la misma Que te voy a dar No sé La leche Cómo sale Imagino que sale Café con leche Porque Como es Negrito Más Otro Blanco Eso Da café Con leche Permiso Yo te pongo Esos Del África Ay no Pues un Bocaí Yo Si Parecen Un par De mamoncillos Y ya De mamoncillos Permiso Yo Que Cuesos A ver Estos De donde Vienen Son De la misma Mujeres Que más De ahora Siete La mandada Incompleja Permiso Yo te pongo Parecen Un par De bolsas De De lo Blancas Que son Mírate En el Espejo No Eso Concuerda No Eso No Concuerda Permiso Yo Los Quito Voy A colocar Los Originales De Fabricar Los Que el Universo Escogeó Para Maribel Si Si Esos Son No le gusten No le gusten Esos Son Ahora Voy a Cambiar La Cintura Permiso Yo Quito Esa Cintura Aquí Tengo Una Esta Es Colombiana Va a recibir Cúcuta Y Cúcuta Como Comen Tantas Ormigas Ormigas Culonas Oiga Esta Señora Con seguridad Le decía La Culona Porque Mire Qué Cinturita Y Qué Nalgas Tan Grandes Mira Que Ahí En el Espejo No 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 Eso No Te Lo Este No Se Está Como En Chiva Pero Yo Se La Voy A Poner Ahí No Entiendo Lo Que Dice Mírate Con Eso No No Ese Tampoco Un Cajo Hay De Que Cintura Original De Fábrica Escogida Por Un 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 Perfecto Tan Armónico Que El Un Un Para Tío Si Ahora Vámonos Con S Ahora Envíale Mucho Amor A Cada Una De Las Cédulas A Cada Uno De Los Órganos A Cada Uno De Los Búsculos Que Incluyeron Para Que Pueda Ese Cuerpo Tan Perfecto Envíale Mucho Amor Mucha Alegría Mucha Cercación A Cada Cédula Y Ahora Con Ese Amor Que Te Está Dignando Que Te Estén Volviendo Que Se Difunde Por Todo Tu Ser De Profunda A Otro Momento En el Que Te Hueras Sentido Amar Con Alguien O Contigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Ya La Encuentras Más No Ahora Que Te Estás Llenando De Ese Amor Infinito Que Que Encuentro Que Te Cubre Te Perdonas Por Aquellas Veces Que Pensaste En Causarle Daño Físico A Este Cuerpo Tan Espectacular Bien Bien Perdónate Entrégame Esa culpa Que Me Las Llego Vámonos Fuera Ahora En ese Espacio Que Acaba De Quedas Libre Coloca Cosas Lindas Agradables Felices Para Ti Que Colocaste Mucha Mucha Paz Tranquilidad Amor Y Felicidad Ahora Que Estás Llenando Esa Paz De Ese Amor De Esa Felicidad Consideras Que Estás Preparada Para Regresar A Disfrutar Todo Eso Tan Lindo Que Traes En Tu Ser Si Entonces Prepárate Que Vamos A Regresar Ubícate En Alguna Dimensión O Lugar En El Que Te Sientas Muy A Gusto Puede Ser Una Playa Un Bosque Una Cascada De Luz Un Arroyo De Agua Cristalina Y Allí En Esa Hermosa Dimensión Aspirando A La Pasible Energía Que Te Rodea Y Comienza A Preparar Tu Equipaje De Regreso En Lo Más Hermoso De Tu Corazón De Tu Alma Coloca Abrazos Sonrisas Alegría Felicidad Aceptación Positivismo Cariño Ternura Fe Esperanza Al Maestro Jesús Lo Que Tu Quieras Muchas Sonrisas Todos Todos Regalos Que Quieras Traer Para Ti Y Para Los Que Amas Incluso Un Abrazo Bien Grande Bien Grande Para El Hombre Que Hoy Este Más Cerquita De Ti En Este Momento Blanco En Gallina Lo Pone Fritos En Córdica Ahora Voy a Contar Desde Uno Hasta Cinco Con Cada Número Irá Regresando Lentamente Al Presente Al Lugar En El Que Estamos A Tu Cuerpo Físico Y Esta Noche Cada Noche Que Te Acuestes Y Pongas La Cabeza En La Al Al Dormirá Fácil Y Profunda Hasta El Otro Día Hasta La Hora Normal De Despertar Y Cada Día Al Despertar Te Llena De Amor Llena De Alegría Llena De Ternura Llena De Aceptación Llena De Positivismo Llena De Feo Uno Comienza A regresar Poco A poco Despacio Te Sientes Liviamita Como si Hieras Quitado Cosas Que Te Pesaban Y Oprimían Te Sientes Muy Feliz Ahora Quiero Que Percibas Espiritualmente Todo Tu Cuerpo Desde La Punta De Los Pies Hasta La Cabeza Y Observe Si Espiritualmente Está Todo Blanco O Hay Alguna Sombra En él Está Blanco Ahora Voy a Colocar Una Luz Del Universo Y Observa Si Se Pone Más Brillante O Si Oscurece Más Más Brillante Dos Continúa Regresando Te Sientes La Mujer Más Feliz De Todo El Universo Es Una Sensación Rara Inexplicable La Que Ahora Te Llena Te Envuelve Te Sientes Como Flotando Tres Sigue Regresando Y Esta Noche Cada Noche Cuando Te Acuestes Y Pongas La Cabeza En La Armada Dormirá Fácil Y Profunda Hasta El Otro Día Hasta La Hora Normal De Despertar Y Cada Día Al Despertar Te Vas A Sentir Renovada Revitalizada Llena Llena De Todos Esos Regalos Que Traes Cuatro Sigue Regresando Olvida Todo Lo Que De Olvidar Para El Bien De Esa Segunda Fase De Tu Vida Futura Que Hoy Acaba De Comenzar Prepárate Que Ya Vas A Despertar Muy Muy Feliz Sin Ningún Dolor Sin Ningún Cansancio Cinco Despierta ¿Qué sensación Tienes? ¿Cuánto sea que no su 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 sí qué sensación tienes si de alegría ellos me preguntan que para qué te sentaste en este sillón ¿Ah? y a mi a mi cara triste y mire y mire yo no estoy no y que problema es que usted es roja nada no no te sientes bien si bueno hoy es 3 de junio del año 2012 estamos en la biblioteca José Félix de Restrepo de la ciudad de Envigado ciudad que linda con la biblioteca ¿qué preguntaste? ¿y ustedes que son? otra que también vino feliz bueno este domingo que viene estaremos en la ceja desde las 8 de la mañana hasta las 12 que se va a adelantar espérense para que quede la filmación que se va a adelantar 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 Gracias por ver el video.